¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Conociendo A. Hoy vamos a platicar con un hombre muy interesado en hacer el cambio en Santa Lucía del Camino. Santa Lucía del Camino es un municipio muy cercano a Oaxaca, diría yo conurbado, prácticamente ha sido absorbido por la mancha urbana y hoy Benito Hernández Vázquez, candidato a la presidencia municipal de Santa Lucía del Camino por la alianza Creo PAN-PRD, pues está aquí con nosotros y vamos a platicar con él qué quiere para Santa Lucía. Bienvenido a este su programa. Pues antes que todo buenas tardes, pues mi nombre es Benito Hernández, quiero platicarle desde mis orígenes, desde mis raíces, pues mi padre se llama Filiberto Hernández Matías, mi madre que vive, Catalina Vázquez Galván, somos originarios de una comunidad que se llama San Jerónimo Segache, que pertenece al municipio de Santana Segache y este municipio pertenece al distrito de Ocotlán de Morelos. La verdad pues soy una familia de, somos doce hermanos. Muy grandes. Dos hermanos y pues la verdad pues desde pequeños pues la verdad nuestro padre ya nos enseñaba a trabajar, a ir a cortar alfalfa, a este, a, y por qué no también este, bordar, ¿no? Bordar para ir a. Enseñarlos a trabajar. Enseñarlos a trabajar, enseñarnos a trabajar. Y pues la verdad pues hubo la oportunidad de asistir mi, mi escuela primaria ahí a la, a la, al municipio de Santana Segache que teníamos que caminar por lo menos tres kilómetros, ¿no? Para llegar a la, a la escuela ahí donde. No es fácil. Pasamos ahí el, la primaria, ¿no? Pues ahí pues en las tardes ya teníamos que ayudar al papá, ayudar a la mamá. Y pues la verdad sí este, pues desde muy temprano, ¿no? Mi padre nos enseñaba, mi padre era campesino, pues enseñaba ya ir a cortar alfalfa para los animales que teníamos que estar este cuidando, estar manteniendo de alguna manera y pues siempre ha sido nuestra situación de trabajar. Claro. Este, tuvimos que llegar a Santa Lucía del Camino. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? En 1978. Toda la vida. Llegamos este, a vivir a Santa Lucía del Camino, ahí vine a terminar el sexto año de primaria en la escuela primaria Justo Sierra. Pues la verdad Santa Lucía del Camino, pues en la cabecera municipal, pues no había ninguna calle, estaba pavimentada, había mucha paz, había mucha tranquilidad. Llegamos a vivir allá a la agencia de Rancho Nuevo y desde ahí empezamos también a, a este, a estudiar. Terminamos la primaria, pues pasamos ahí a estudiar la escuela secundaria. De toda la vida en Santa Lucía del Camino. Claro, llevo 38 años viviendo en esta localidad que pues para mí ya la siento como nuestra, ya me siento parte de lo que es este, de ser vecino de Santa Lucía del Camino y para lo cual a mí me da mucho gusto. Es un municipio que siempre ha estado en paz, ha tenido tranquilidad, ha tenido armonía, pues sin embargo pues ha estado cambiando mucho, sí. Pero eso es nuestra parte de lo que hemos vivido ahí. Pues posteriormente ahí en la, ahí en la colonia se formó, se formó la colonia 25 de enero, pero pues antes tuve que empezar y ahí seguir trabajando. Yo me metía, iba yo en primero de secundaria cuando ya, pues la misma necesidad de buscar, pues tener para la ropa, para los zapatos. Una fuente de empleo, ¿no? Y el ingreso. Tuve que meterme a trabajar en una herrería, ¿no? Ahí trabajé, pues, por lo menos este, pues, parte del bachillerato, parte de la carrera y muestra de eso, pues estamos acá dando la, dando la cara. Y pues la verdad sí, este, de ahí en la colonia 25 de enero me tocó ser un pilar fuerte para ser el fundador de esta colonia, es una de las cinco más grandes en Santa Lucía. Así es, justamente le iba yo a decir, una de las más grandes, de las más populosas, pero sin duda también una de las que tiene más conflicto, diría yo. Claro, es una colonia que, pues, pues ha ha caído en en el en el escándalo, en la en que, pues, tiene la fama, ¿no? De que está muy, este, hay muchos problemas en la 25 de enero. De que es peligrosa. De que es peligrosa, ¿no? Sin embargo, pues, sí, le digo, de ahí, este, me nombraron como presidente del Comité Local de Solidaridad para construir y o supervisar la, este, el colector general de drenaje que pasa por una de las avenidas principales, como lo que es la calle de Canal del Rosario, para desembocarlo al río Salado, que en sus orígenes, pues, la verdad todo se estaba tirando a este, a este río, ¿no? Posteriormente, pues, me nombran ahí como comité del, del presidente del comité de la colonia 25 de enero. Ahí duré tres años y, pues, en lo que yo también seguía, este, trabajando, seguía, seguía estudiando y, pues, la verdad siempre he tenido la inquietud de, de, este, de ser presidente municipal, de hacer algo por el bien común de nuestras colonias, de nuestros ciudadanos. Posteriormente, este, termino ahí mis tres años de servicio en la 25 de enero, dejó, dejamos pasar por lo menos tres años. Y ahí nos nombran, ahí como presidente del comité directivo del fraccionamiento ejidal, que es una colonia nueva que se formó en la parte sur de la colonia Calicanto y ahí, ahí también me tocó ser fundador de, de esta colonia y es en la que también estuve durando, estuve ahí como prestando mi servicio cinco, cinco años. Yo le agradezco, yo le agradezco a la autoridad del turno que en ese momento fue el expresidente municipal, el profesor Nicolás Olivera, que la verdad estoy agradecido con él porque él fue el que nos dio la oportunidad de meter a esta colonia nueva, a la priorización de obras y muestra de eso y esta colonia reconocida como tal. Y pues ha avanzado bastante, tiene drenaje, tiene agua, tiene luz. Que son a fin de cuentas logros. Los logros que se hicieron en una, en la, en la gestión, ¿no? Ahora, ¿cómo, cómo ha visto usted el crecimiento de, de Santa Lucía? Porque, digo, Santa Lucía efectivamente es, es un municipio conurbado a, a Oaxaca de Juárez que ha crecido, pero desde mi perspectiva y de la de muchos, desordenadamente. ¿Qué ha pasado? Lo que siento que, que ha pasado es que nuestros expresidentes que han estado, y lo digo con todo el respeto que se merecen, no han tenido una visión clara y amplia, ¿qué queremos para Santa Lucía? Que nuestro municipio ha crecido demasiado, ¿sí? Que ya es un municipio conurbado, en un, por lo menos en un 85%, entonces a esa medida los que aspiren o los que hayan sido presidentes deben de pensar más en la cuestión de las vialidades, porque la verdad ahorita, últimamente, Santa Lucía es el paso obligado entre lo que es la ciudad y la ciudad administrativa, entonces nos estamos saturando demasiado de autos y la verdad los pasos como internacional, avenida este Lázaro Cárdenas o Camino Nacional y la avenida Ferrocarril ya están saturadas, en las horas pico la verdad ya no hay mucho por donde pasar y la verdad se vuelve un congestionamiento tremendo. Tenemos también el otro acceso por el lado de la avenida del Rosario, que también en las horas pico no se puede transitar. Y es insuficiente. Tenemos que hacer algo para rediseñar algunos accesos por ahí, algunos puentes, algún libramiento sobre la orilla del bordo del río para poder desfogar un poco la cuestión vehicular, porque si no vamos a terminar en un caos total en la cuestión de los vehículos. Más ahora que tenemos ahorita, que conocemos que se va a construir el, se está terminando del archivo general y se va a construir en Santa Lucía el centro de convenciones, es bastante preocupante. Claro. Porque los accesos la verdad están muy saturados. Sí, y eso sin duda, independientemente de para el que vaya, para el que vive en el lugar también es complicado. Claro, definitivamente. Como le comento, nuestro municipio ha crecido demasiado, que sí nos preocupa mucho, ¿no? Pero como le comento, es importante acá tener una visión bastante amplia. ¿Qué queremos para Santa Lucía? Y hay que hacer algo, porque la verdad le digo, si no, pues vamos a seguir creciendo de manera desordenada y pues no vamos a Santa Lucía, ya no puede aguantar más. ¿Cómo incursiona Benito Hernández, regresando un poquito, ¿cómo incursiona Benito Hernández en la vida política? Cierto es que como dirigente de colonias y todo eso, pues empieza ciertamente a tener un contacto más cercano con la gente, a ser gestor a través del cargo que tiene con la autoridad. Pero, ¿cuándo decide? ¿Pertenece a algún partido político? Sí, efectivamente he pertenecido, llevo 18 años perteneciendo al partido de la Revolución Democrática y pues desde los 34 años tuve la inquietud de participar en una contienda interna en mi partido. Desafortunadamente no se dieron las condiciones para competir, pero a final de cuentas yo siempre he dicho que las cosas por algo no pasan. Ahorita tengo 49 años, tengo la madurez y tengo el conocimiento como para poder representar a Santa Lucía con todos los problemas que lo conllevan, con toda la responsabilidad que requiere ser presidente de Santa Lucía. Pero siempre tenía esa inquietud de gobernar este municipio. Cuando fui, volviendo a lo que fui comité directivo de esas colonias, pues la verdad, traté siempre que hubiera paz, que hubiera armonía en los comités que representé y siempre traté, siempre, siempre tuve la idea de ayudar a la gente. Las constancias que entregué cuando me pidieron como presidente de esas colonias, nunca las cobraba yo. Al contrario, se les regalaba yo la carpeta, ¿no? No he sido como otros comités que cobran 100 o 200 pesos. Mi intención es siempre ayudar. Quiero también comentarle que he ayudado a varias congregaciones religiosas, católicas y no católicas. Pero también aclaro, no soy un hombre rico. Me gusta trabajar, me dedico a la construcción, tengo un pequeño negocio, tengo una ferretería con la cual yo me he sostenido económicamente. Tengo dos hijos que están estudiando que los quiero mucho. Mi hijo Eduardo que estudia arquitectura y mi hija que se llama Grecia Isabel que estudia el bachillerato. La verdad, pues a lo que estoy orgulloso de ellos. Ellos saben que ahorita estoy participando y son los que me mueven también para luchar por algo diferente de Santa Lucía. Créanme que con mucha tristeza veo que en los últimos tres trienios nuestro municipio ha caído en el desorden total. Ya no hay paz, ya no hay armonía y a eso voy apostándole. Que Santa Lucía, que nuestro municipio recupere esa armonía, esa paz que ha tenido durante los últimos nueve años hacia atrás. Yo aplaudo a los expresidentes que han estado, que se han preocupado que por lo menos haya paz en nuestro municipio. Desafortunadamente ahorita se ha roto con esto, pero quiero pedirle el apoyo a la gente, que hagamos una reflexión. Santa Lucía es muy grande, yo respeto mucho sus costumbres de nuestro municipio y la verdad pues estoy agradecido y contento porque una de mis prioridades también es respetar a la cabecera municipal con todas sus costumbres, con todas sus tradiciones que tiene y pues desde ese punto de vista pues invitarlos. Benito no viene a dividir, Benito viene a unir al municipio, viene a unir a sus colonias, a sus agencias. Y ese es el reto. Que tantos problemas han tenido como la agencia Disco Hotel, como la agencia Rancho Nuevo. ¿Le parece si nos vamos a una pausa y seguimos hablando de esto? Sí, cómo no. Gracias. Bueno, volvemos conociendo a Benito Hernández Vázquez, candidato a la presidencia municipal de Santa Lucía del Camino por la alianza Creo PAN-PRD. Regresamos.